¿Qué debe hacer usted si de repente le llega la planilla de energía eléctrica u otro servicio básico? Nos lo han estado pidiendo mientras estábamos en el reportaje de seguridad. ¿A qué lugar podemos ir a reclamar si es que nos consideramos afectados por el monto de la planilla eléctrica u otro servicio? Aquí lo tenemos para ustedes. Si al recibir su planilla de luz descubre que tiene un exceso en el consumo de energía, usted debe hacer lo siguiente. Acercarse a cualquier agencia de la eléctrica de Guayaquil con una carta que incluya sus nombres y sus apellidos, el número del código de su medidor, la dirección de su hogar con un croquis y un número de teléfono para poder localizarlo. Personal de la eléctrica acudirá hasta su hogar para revisar las instalaciones. De esta manera darán solución al problema. También puede acudir a cualquier unidad móvil que está ubicada cerca de su hogar o ingresar a la página www.eléctricaguayaquil.gov.es, acceder al link denuncias y ahí incluir su inquietud. Cati Vera, bien informado. Lo peor que puede...